de regreso de regreso de regreso señores como Ciri Rodríguez Eris Estrella entonces Ciri tenemos eh banquete tenemos ahora a nivel de muchas informaciones deportivas en el ámbito local Eris Estrella Néstor Tati público que está en el aire saludo a Pocho que acaba de hacer eh presencia por acá por cabina señores eh como lo habíamos dicho eh estamos eh prácticamente lleno la agenda está llena de deporte local en lo que son las notas de deporte local para iniciar eh se está cocinando mejor dicho se le están dando los pormenores Néstor Tati a a una nueva liga de softball en Allentown eh el veintitrés de abril ellos realizarán una copa y para y para la segunda semana de mayo está pautado arrancar con la participación de seis equipos tenemos los nombres de los equipos pero no vamos a ser spoilers vamos a esperar que los directivos de esa liga eh estarán por acá en cabina visitándonos el señor Carlos Espada don Carlos Espada también Yaciel Yaciel que es el directivo de la liga eh de velarán con amplitud todo lo que tiene que ver con esa nueva liga que se jugará los sábados son seis equipos que van a participar pero yo el veintitrés de abril tienen una copa donde van a ver equipos de diferentes ciudades de diferentes estados nosotros le tenemos ya tendida la invitación para que ellos estén con nosotros en cabina el dieciséis del próximo mes es decir de abril en la segunda semana de mayo arrancarán con la liga también nos envió papito Dios en ese Enrique el directo amigo la bandida señor que en esto le está haciendo honor al equipo la bandida con su camiseta mi equipo la bandida eh entonces Dios en ese Enrique nos envió una información un WhatsApp eh que dice que el próximo el sábado dos de abril empezarán habrá práctica y el sábado veintiocho de mayo jugarán verso las pioneras de Reading y de vamos a esperar la fecha que se esté acercando más para que papito no confirme si ese partido será en lo que es la zona de acá la zona de 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 Alentá o si será en Reading entonces Néstor Tati la dominicana Sobolí también tiene su fecha de inicio pero no tenemos nada pues el jefe ansío de esa organización no creo que le dé importancia a lo que es la difusión pues para para un toquecito un toquecito para para fraseando al doctor Fadul al doctor Fadul él no nos manda la información pero tenemos planta tenemos a Darwin Burgo pero oye o si tenemos a Darwin Lugo también Burgo 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 que diga eh escúchame eh pero también tenemos oye de los Iron Peaks nos mandan información señor no ese cotiza ese cotiza ahora dice Eric que pasa que lo que pasa con Frank Castillo que no da paso sin sí 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 él le pide permiso a un pie para el otro no da no da paso sin guaracha no pero está bien nosotros no tenemos que pagar por las informaciones nosotros les hacemos un favor al deporte incluso Luis García detective de la policía ya no hizo llegar la nota de prensa y le tendimos ya le vamos a tender una invitación para que esté acá Néstor Tati nos va a los detalles de lo que es el el torneo que está organizando la policía el departamento de policía de Allentown dedicado a ese detective ha ido a destiempo Jen Estanco entonces Néstor Tati nos tiene ahí todos los pormenores de ese evento que se celebrará el veintiuno de mayo Néstor Tati dale para allá bueno el departamento de policía el Police Athletic League es conocido como PAO eh tiene un evento para este señora y durante el tiempo como hizo City James Tanco eh van a hacer un torneo de softball eh solamente para recado al fondo para varias causas que él tenía en su mano los equipos de Tati que van a participar bueno los equipos que van a participar tenemos el Allentown Fire Department y tenemos Allentown Police Department van a jugar un contra Allentown IMS que son el 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 equipo de la ambulancia también tenemos Good Shepherd Allentown Park and Recreation va a jugar también Allentown School District WFNC Sanluc eh Centronia EMS eh la escuela de la escuela de D-Roof pero el equipo de fútbol oye Siri un equipo de fútbol va a participar ahí también tenemos el departamento de Sheriff de Lehigh County que va a participar en financiamiento pues es que vaya ahí que no vaya con D-Roof y problema usted sabe que está preso preso de confianza bueno Erick Estrella bueno bueno los chiperos y los tajeteros y la perdón tuve que tuve que meterme ahorita señores eh 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 damas y caballeros ladies and gentlemen tras el bompe y todos los platillos y toda como como que se llama la eh eh guatemalteco la música de la música de lo guatemalteco es es la la música tradicional de lo guatemalteco se llama marimba con marimba y todo pin coronado este segmento llega a ustedes gracias a los auspicios de García Sport ventas uniformes e implementos deportivos contacto cuatro ocho cuatro nueve cero tres cuarenta y dos cero ocho rinconcito Chapi antojitos guatemaltecos con servicio de entrega domicilio para ordenar cuatro ocho cuatro cinco cuatro dos cincuenta y ocho doce y cinco setenta cuatro cero cuatro cincuenta y dos treinta y seis Tacotown Catering cubrimos todo tipo de eventos llámanos para información y cotización totalmente gratis seis diez nueve siete tres cuarenta y ocho ochenta y cinco o al cuatro ocho cuatro cinco cincuenta cincuenta y ocho cincuenta y ocho ahí lo tiene señores ahí lo tienen el 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 único Vince yo estoy llorando no 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 se aguantó no se aguantó no se aguantó yo no no fue no fue no fue que estaba estaba en mute bueno cuando el padre de la comunicación esa 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 fue el mundial ese fue el mundial muchos buenos días ¿Cómo están? Estamos estamos bien bien coronados señores eh preparado que no tienen Eri Estrella bien coronado que no tienen para lo que será la jornada ya entramos lo que es la fase semifinal octavos de final están muy al mismo nivel que la champion Eri Estrella introducime ahí a Ben no ya Ben se introdució todo adelante Ben coronado cuéntanos que no tiene hoy si hoy si hoy si me hicieron el día bueno siempre me hacen los sábados pero hoy si hoy si hoy si hoy si se mataron muchachos se viene la fiesta grande ocho equipos de diecisiete los mejores de mejores hay un equipo de Harrisburg que es libertad ellos vienen todos de Harrisburg se quedan acá una noche bueno hoy llegan se quedan a dormir acá para estar listos para el domingo un equipo de equipos que venían de Nueva y ahora solo ocho ocho elija y vale los mejores están están listos eh te puedo decir la eh fue fue una un final de liga muy emocionante muy muy bonito eh se hizo lo que se tenía que hacer y los ocho los ocho mejores de elija y vale están dentro empezando a la una de la tarde internacional que fue el segundo en tabla Toluca que fue el 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 séptimo el séptimo sí eh a las dos de la tarde el salvador deportivo el salvador quedó en tercer lugar deportivo quedó en sexto en la libertad el equipo que viene de Harrisburg eh terminó en cuarto lugar y va contra Rebos que eh terminó en quinto Uruguay que fue líder en la tabla terminó líder en la tabla va contra el número ocho que es la Athletic Amistad que sorprende sorprendentemente Athletic Amistad pasó a playoff yo pensé que iba a pasar a Veracruz y aposté todo a Veracruz pero ya en el último partido pues parece que se durmieron eh nos esperamos mañana muchachos con la mejor comida centroamericana mexicana en el doce cero seis de la Nora Sherman en Allentown en el en el en el third club señores y también muchachos les quiero agradecer todo el apoyo que ustedes me dan y como dice Osiris el eh eh ustedes dan dan mucho por el reporte local y en realidad no no esperan nada a cambio y eso es lo lo mejor que ustedes hacen y ustedes saben que se ganaron el cariño de toda nuestra liga se les quiere mucho se les escucha eh yo no tengo más palabras que decirle muchachos más más me hacen los sábados yo la verdad yo les agarré mucho cariño en estos últimos años gracias muchachos gracias gracias por todo el apoyo se les quiere mucho no nos estamos despidiendo no nos estamos despidiendo una nota una nota fúnebre un obituario tenemos que celebrar tenemos que celebrar tenemos que celebrar el deporte y ese es el objetivo es reiterarle a las ligas a las organizaciones deportivas de la zona que esta es una tribuna abierta para toda manifestación deportiva como decía el extinto más reynoso en la amalgama de colores de la pelota nuestra poche pina me fui lejos eh ay mamacita señores eh no y también Osirio hay que darle gracias por la sintonía a todo lo que está en sintonía con nosotros eh de parte de más deporte y lo que no y lo que no creen en nosotros y lo que no creen en la difusión también vaya nuestro saludo para Frank Castillo nosotros lo queremos suéltalo 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 porque hay que decir será la cosa señores nosotros el objetivo y por eso ejemplo eh hay cosas que no se pueden decir eh la facilidad de que esta estación en nombre de su propietario o la dirección le dan a este programa es por eso porque nosotros logramos llenar un objetivo hacemos lo que es la función social que cada comunicación debe de hacer es el trabajo social el trabajo social que nosotros realizamos porque 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 nosotros nosotros prácticamente le damos voces a los que no tienen voces eh ESPN Fox Sport y todas esas grandes marcas deportivas no van a reconocer lo que hace el equipo los titanes de Aguimburgo o lo que hacen estos muchachos acá la liga de la liga de de fútbol hispano o esta nueva liga que recién están develando se está develando y están en 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 y prácticamente o las bandidas por solo aquí en latina FM por más deporte entonces Osiris te quiero y te quiero comentar algo que el equipo que viene que vino de Nueva York que es a a a Alianza Lima ellos nos escucharon por la radio y y y y así fue como contactaron a la liga y y vinieron a jugar acá o sea fue la radio que trajo a a a a ese equipo de Nueva York lo trajo acá y te digo además mucha más gente también me manda mensajes en privado de que nos escucharon en la radio o sea todo está está saliendo perfecto para para nosotros como liga. dígale que no lleguen los comerciales pero por lo menos llegan los deportes hey señores seguimos aquí corriendo este segmento llega a ustedes grazas a los auspicios de García Sport ventas de uniformes e implementos deportivos contacto cuatro ocho cuatro nueve cero tres cuarenta y dos cero ocho Rinconcito Chapin, antojitos guatemaltecos, con servicio de entrega a domicilio, para ordenar 484-542-5812 y 570-404-5236, Taco Town Cairory, cubrimos todo tipo de eventos, llámanos para información y cotización totalmente gratis, 610-973-4885 o al 484-550-5858. ¡Suscríbete al canal!